El Centro de Innovación de Software consiste en poder crear soluciones a empresas nacionales con el uso de metodologías de desarrollo de software ágiles, en este caso la metodología ágil Scrum. El Centro de Innovación de Software cuenta con todo el equipo necesario para ello, con computadoras laptop, tablet, para que los estudiantes puedan materializar sus ideas innovadoras. Definitivamente la metodología Scrum tiene varios requerimientos a nivel de procesos como también a nivel de infraestructura y la infraestructura con la que contamos en este laboratorio es exactamente la que pide que debe de ser por islas para que se fomente el trabajo cooperativo y en la medida que ellos vayan avanzando puedan ir consultando en el mismo momento cualquier inquietud que tengan para minimizar márgenes de error o que no haya una congruencia en lo que se está desarrollando. Comentamos de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos anteriormente y qué es lo que pensamos hacer en las sesiones venideras. Lo que nosotros hacemos es que le damos todo el apoyo necesario a esos grupos de trabajo de estudiantes para que ellos puedan proponer sus sistemas, su software a las empresas que lo necesiten. En ese momento estamos viendo en la parte de Scrum diseñando las tareas, el seguimiento que le estamos dando, haciendo las reuniones diarias, los sprints. El espacio de reuniones es debido a que la metodología Agile Scrum cuenta con lo que son cuatro reuniones. Entonces, ya sea diaria, ya sea antes de la planificación de un proyecto, mediante el proceso de la realización de proyectos del software y también ya al final se hace una reunión de retrospectiva para que pueda abonar los errores y en quienes se necesita cambiar en el grupo de desarrollo. El sprint diario son reuniones de 15 minutos, o bueno, va a depender del tamaño del proyecto y el tiempo que sea necesario para poder determinar todo lo que se necesite. Cumple con los requerimientos que nosotros necesitamos para poder desarrollar o crear nuestras ideas. Las computadoras cuentan con procesadores i5 de séptima generación, 8 de RAM, disco duro de 1 Tera y también celulares para que los estudiantes, en el caso de crear aplicaciones móviles, que muchas veces lo que se hace es utilizar simuladores. En este caso, no. En este caso, lo que se busca es lo más real posible. ¡Gracias!